Periódico La Edad de Oro de José Martí Pérez, primer número. Mañique, del francés de Lobulaye. Cuento de magia donde se relata la historia del sabichoso Mañique y se ve que el saber vale más que la fuerza. En un país muy extraño vivió hace mucho tiempo un campesino que tenía tres hijos, Pedro, Pablo y Juancito. Pedro era gordo y grande de cara colorada y de pocas entendederas. Pablo era canijo y paliducho, lleno de envidia y de celos. Juancito era lindo como una mujer y más ligero que un resorte, pero tan chiquitín que se podía esconder en una bota de su padre. Nadie le decía a Juan sino a Mañique. El campesino era tan pobre que había fiesta en la casa cuando traía a Gumi un centavo. El pan costaba mucho aunque era pan negro y no tenían cómo ganarse la vida. En cuanto los tres hijos fueron bastante crecidos, el padre les robó por su bien. Estalían de su choza infeliz a buscar fortuna por el mundo. Les dolió el corazón dejar solo a su padre viejo y decir adiós para siempre a los árboles que habían sembrado, a la casita en que habían nacido, al arroyo donde veían el agua en la palma de la mano. Como una legua allí tenía el rey del país, un palacio magnífico, todo de criadera, con veinte balcones de roble tallado y seis ventanitas. Y sucedió que de repente, en una noche de mucho calor, salió de la tierra, delante de las seis ventanas, un roble enorme con ramas tan gruesas y tantos follajes, que dejó a oscuras el palacio del rey. Era un árbol encantado y no había hacha que pudiera echarlo a tierra porque se le esmellaba el filo en lo duro del tronco. Y por cada rama que le cortaban salían dos. El rey le ofreció dar tres sacos llenos de pesos a quien le quitara encima al palacio que era bolón, pero allí se estaba el roble, echando ramas y raíces, y el rey tuvo que conformarse con encender luces de día. Y eso no era todo. Por aquel país, hasta de las piedras del camino salían los manantiales, pero en el palacio no había agua. La gente del palacio se lavaba las manos con cerveza y se afectaba con miedo. El rey había prometido hacer marqués y dar muchas tierras y dinero al que abriesen en el patio del castillo, un pozo donde se pudiera guardar agua para todo el año. Pero nadie se llevó el premio, porque el palacio estaba en una roca y en cuanto se excavaba la tierra de arriba, salía debajo la capa de granito. Como una pulgada, nada más había de tierra floja. Los reyes son caprichosos y este reyesito quería salirse con su gusto. Mandó pregoneros que fueran clavando por todos los pueblos y caminos de su reino el cartel sellado con las armas reales, donde ofrecía cazar a su hija con el que acortara el árbol y abriese el pozo y darle además la mitad de sus tierras. Las tierras eran de lo mejor para sembrar y la princesa tenía fama inteligente y hermosa. Así es que empezó a venir de todas partes un ejército de hombres forzudos, con el hacha al hombro y el pico al brazo. Pero todas las hachas se emellaban contra el roble y todos los picos se rompían contra la roca. Los tres hijos de campesinos oyeron el pregón y tomaron el camino del palacio sin creer que iban a casarse con la princesa, sino que encontrarían entre tanta gente algún trabajo. Los tres iban anda que anda, Pedro siempre contento, Pablo hablándose solo y meñique saltando de acá para allá, metiéndose por todas las verenas y escondijos, viéndolo todo con sus ojos brillantes de ardilla. A cada paso tenía algo nuevo que preguntar a sus hermanos, que por qué las abejas metían las cabecitas en las flores, que por qué las golondrinas volaban tan cerca del agua, que por qué no volaban derecho las mariposas. Pedro se echaba a reír y Pablo se encogía de hombro y lo mandaba a callar. Caminando, caminando, llegaron un pinar muy espeso que cubría todo un monte y oyeron un ruido grande como de un hacha y de árboles que caían allá en lo más alto. Yo quisiera saber por qué andan allá arriba cortando leña, dijo meñique. Todo lo que quiere saber el que no sabe nada, dijo Pablo, medio gruñendo. Parece que este muñeco no ha oído nunca a cortar leña, dijo Pedro, torciéndole el cachete a meñique de un buen pellico. Yo voy a ver lo que hacen allá arriba, dijo meñique. Anda, ridículo, que ya bajarás bien cansado por no creer lo que te dicen tus hermanos mayores. Y de ramas en piedra, cateando y saltando, subió meñique por donde venía el sonido. ¿Y qué encontró meñique en lo alto del monte? Pues un hacha encantada que cortaba sola y estaba echando abajo un pino muy recio. Buenos días, señor hacha, dijo meñique. ¿No está cansada de cortar tan solita ese árbol tan viejo? Hace muchos años, hijo mío, que estoy esperando por ti, respondió el hacha. Pues aquí me tienes, dijo meñique. Y sin ponerse a temblar ni preguntar más, metió el hacha en su gran saco de cuero y bajó al monte brincando y cantando. ¿Qué vio de arriba el que todo lo quiere saber? Preguntó Pablo sacando el labio de abajo y mirando a meñique como una torre a un alfiler. Pues el hacha que veíamos, le contestó meñique. Ya ve el chiquitín la tontería de meterse por nada en esos sudores, le dijo Pedro el gordo. A poco andar, ya era de piedra todo el camino, se oyó un ruido que venía de lejos como de un hierro que golpease en una roca. Yo quisiera saber quién anda allá lejos picando piedra, dijo meñique. Aquí está un pichón que acaba de salir del huevo y no ha oído nunca pájaro capintero picoteando en un tronco, dijo Pablo. Bueno, quédate con nosotros, hijo. Que eso no es más que pájaro capintero que picotea en un tronco, dijo Pedro. Yo voy a ver lo que pasa allá lejos. Y aquí de rodillas, ya medio rastra, subió la roca meñique, oyendo cómo se reían a cancajadas Pedro y Pablo. ¿Y qué encontró meñique allá en la roca? Pues un pico encantado que picaba solo y estaba abriendo la roca como si fuese mantequilla. Buenos días, señor pico, dijo meñique. ¿No está cansado de picar tan solito en esa roca vieja? Hace muchos años, hijo mío, que estoy esperando por ti, respondió el pico. Pues aquí me tiene, dijo meñique. Y sin pica de miedo, le echó mano al pico, lo sacó del mango, lo metió aparte en su gran saco de cuero y bajó por aquellas piedras retosando y cantando. ¿Y qué milagro vio allá arriba a su señoría? Preguntó Pablo con los bigotes de punta. Era un pico lo que vimos, respondió meñique. Y siguió andando sin decir más palabras. Más adelante encontraron un arroyo y se detuvieron a beber porque era mucho el calor. Yo quisiera saber, dijo meñique, de dónde sale tanta agua en un valle tan llano como este. Grandísimo, pretencioso, dijo Pablo, que en todo quiere meter la nariz. No sabes que los manantiales salen de la tierra. Yo voy a ver de dónde sale tanta agua. Y los hermanos se quedaron diciendo picardía, pero meñique echó a andar por la orilla del arroyo que se iba estrechando, estrechando, hasta que no era más que un hilo. ¿Y qué encontró meñique cuando llegó al fin? Pues una cáscara de nuez encantada de donde salían los botones del agua clara chispeando al sol. Buenos días, señor arroyo, dijo meñique. No está cansado de vivir tan solito en su rincón manando agua. Hace muchos años, Dios mío, que estoy esperando por ti, respondió el arroyo. Pues aquí me tiene, dijo meñique. Y sin el menor susto, tomó la cáscara de la nuez, la envolvió bien en musgo fresco para que no se saliera el agua, la puso en su gran saco de cuero y se envolvió por donde vino saltando y cantando. ¿Ya sabes de dónde viene el agua? le gritó Pedro. Sí, hermano, viene de un agujerito. Oh, a este amigo se lo come el talento. Por eso no crece, dijo Pablo el palircho. Yo he visto lo que quería ver y sé lo que quería saber, se dijo meñique ese mismo. Y siguió su camino frotándose las manos. Por fin llegaron al palacio del rey. El roble crecía más que nunca, el pozo no lo habían podido abrir y en la puerta estaba el cartel sellado con las armas reales donde prometía el rey cazar a su hija y dar la mitad de su reino a quien quiera cortarse el roble y abriese el pozo, fuera señor de la corte o vasallo acomodado o pobre campesino. Pero el rey cansado de tanta prueba inútil había hecho clavar debajo del cantelón otro cartel más pequeño que decía con letras coloradas. Sepan los hombres por este cartel que rey y señor, como buen rey que es, se ha dignado mandar que le corten las orejas debajo del mismo roble al que venga a cortar el árbol o abrirle el pozo y no corte ni abra para enseñar la conocencia a sí mismo y hacer modesto que es la primera lección de la sabiduría. Y alrededor de este cartel había clavadas treinta orejas sanguinolientas cortadas por la raíz de la piel a quince hombres que se creyeron más fuertes de lo que eran. Al leer este aviso Pedro se echó a reír, se retorció los bigotes, se miró los brazos con aquellos músculos que parecían cuerdas, le dio al hacha dos vuelos por encima de su cabeza y de un golpe echó abajo una de las ramas más gruesas del árbol, maldito. Pero enseguida salieron dos ramas poderosas en el punto mismo del hachazo y los soldados del rey le cortaron las orejas sin más ceremonia. Inutilón, dijo Pablo, y se fue al tronco. Hache en mano y le cortó de un golpe una gran raíz, pero salieron dos raíces enormes en vez de una y el rey furioso mandó que le cortaran las orejas a aquel que no quiso aprender de la cabeza de su hermana. Pero a Meñique no se le achicó el corazón y se le echó al roble encima. Quítenme ese enano de ahí, dijo el rey, y si no se quiere quitar, córtenle las orejas. Señor rey, tu palabra es sagrada. La palabra de un hombre es ley, señor rey. Yo tengo derecho por tu cartel a probar mi fortuna. Ya tendrás tiempo de cortarme las orejas si no corto la. Y la analista y la rebanarán también si no lo cortas. Meñique sacó con mucha faena el hacha encantada de su gran saco de cuerno. El hacha era más grande que Meñique. Y Meñique le dijo, corta, hacha, corta. Y el hacha cortó, tajó, astilló, derribó las ramas, se cenó el tronco, arrancó la raíz, se limpió la tierra redonda, derecha e izquierda. Y tanta leña apiló del árbol en trizas que el palacio se calentó con el roble todo aquel invierno. Cuando ya no quedaba del árbol una sola hoja, Meñique fue donde estaba el rey sentado junto a la princesa y lo saludó con mucha cortesía. Dígame, rey, ahora, ¿dónde quiere que le abra el pozo su criado? Y toda la corte fue al patio del palacio con el rey a ver abrir el pozo. El rey subió a un estrado más alto que los asientos de los demás. La princesa tenía su silla en un escalón más bajo y miraba con susto a aquel o minicaco que le iban a dar para el marido. Meñique sereno como una rosa abrió su ganzaco de cuero, metió el mango en el pico, lo puso en el lugar que marcó el rey y le dijo ¡Cava, pico, cava! Y el pico empezó a cavar y el granito a saltar en pedazos. Y en menos de un cuarto de hora quedó abierto un pozo de cien pies. Le parece a mi rey que este pozo es bastante hondo. Es hondo, pero no tiene agua. Agua tendrá, dijo Meñique. Metió el brazo en el gran saco de cuero, le quitó el musgo a la cáscara de nuez y puso la cáscara en una fuente que habían llenado de flores. Y cuando ya estaba bien dentro de la tierra dijo ¡Brota agua! ¡Brota! Y el agua empezó a brotar por entre las flores como un suave murmullo. Refrescó el aire del patio y cayó en cascadas tan abundantes que en cuanta hora ya el pozo estaba lleno. Y fue preciso abrir un canal que llevase afuera el agua sobrante. Y ahora dijo Meñique poniendo en tierra una rodilla ¿Cree mi rey que he hecho todo lo que me pedía? Sí, Marqués Meñique, respondió el rey. Y te daré la mitad de mi reino o mejor te compraré lo que vale tu mitad con la contribución que le voy a imponer a mis vasallos para que se alegrarán mucho de pagar porque su rey y señor tenga agua buena. Pero con mi hija no te puedo casar porque esa es cosa en que yo solo no soy dueño. ¿Y qué más quiere que haga rey? Dijo Meñique parándose en las puntas de los pies con las manecitas en la cadera y mirando a la princesa cara a cara. Mañana se te dirá, Marqués Meñique, le dio el rey. Vete ahora a dormir a la mejor cama de mi palacio. Pero Meñique, en cuanto se fue el rey, salió a buscar a sus hermanos que parecían dos perros ratoneros con las orejas cortadas. Díganme, hermanos, si no hice bien en querer saberlo todo y ver de dónde venía el agua. Fortuna no más, fortuna, dijo Pablo. La fortuna es ciega y favorece a los necios. En manito, dijo Pedro, con orejas o desorejado, creo que está muy bien lo que has hecho y quisiera que llegara aquí papá para que te viese. Y Meñique se llevó a dormir a camas buenas a sus dos hermanos, a Pedro y a Pablo. El rey no pudo dormir aquella noche. No era el agradecimiento lo que lo tenía despierto, sino el disgusto de casar a su hija con aquel picolín que cabía en una bota de su padre. Como buen rey que era, ya no quería cumplir lo que prometió y le estaban zumbando en los oídos las palabras de Meñique. Señor rey, tu palabra es sagrada. La palabra de un hombre es ley, rey. Mandó el rey a buscar a Pedro y a Pablo porque ellos no más le podían decir quiénes eran los padres de Meñique. Y si era Meñique, persona de buen carácter, de modales finos, como quiénes los otros que sean su género, porque la vida sincotecía es más amarga que la cuasia y que la retama. Pero dijo de Meñique muchas cosas buenas que pusieron al rey de mal humor. Pero Pablo dejó rey muy contento porque le dijo que el marqués era un pedante aventurero, un trasto con bigotes, una uña venenosa, un gabarzo lleno de ambición, indigno de casarse con señora tan principal como la hija del gran rey que le había hecho la honra de contarle las orejas. Es tan vano ese macabucuelo, dijo Pablo, que se cree capaz de pelear con un gigante. Por aquí sé que hay uno que tiene muerta de miedo a la gente del campo porque se les lleva para sus festines todas sus ovejas y sus vacas. Y Meñique no se cansa de decir que él puede echarse al gigante de criado. Eso es lo que vamos a ver, dijo el rey satisfecho. Y durmió muy tranquilo lo que faltaba de la noche. Y dicen que sonreía en sueños como si estuviera pensando en algo agradable. En cuanto salió el sol, el rey hizo llamar a Meñique delante de toda su corte. Y vino Meñique fresco como la mañana, risueño como el cielo, galán como una flor. Y ano no querido, dijo el rey, un hombre de tunradez no puede casarse con mujer tan rica como la princesa sin ponerle casa grande, con criados que la sirvan como se debe servir en el palacio real. En este bosque hay un gigante de veinte pies de alto que se almuerza un buey entero y cuando tiene sed a mediodía se ve un melonar. Figúrate que hermoso criado no hará ese gigante con un sombrero de tres picos, una casaca galoneada con charreteras de oro y una alabarda de quince pies. Ese es el regalo que te pide mi hija antes de decidirse a casarse contigo. No es cosa fácil, respondió Meñique, pero trataré de regalarle el gigante para que le sirva de criado con su alabarda de quince pies y su sombrero de tres picos y su cascada galoneada con charreteras de oro. Se fue a la cocina, metió el gran saco de cuero en la hacha encantada, un pan fresco, un pedazo de queso y un cuchillo. Se llevó el saco a la espalda y salió andando por el bosque mientras Pedro lloraba y Pablo reía pensando en que no volvería nunca a su hermano del bosque del gigante. En el bosque era tan alta la hierba que Meñique no alcanzaba a ver y se puso a gritar a voz en cuello ¡Es gigante, es gigante! ¿Dónde anda el gigante? Aquí está Meñique que viene a llevarse a gigante muerto o vivo. Aquí estoy yo dijo el gigante con un bozarrón que hizo encogerse a los árboles de miedo. Aquí estoy yo que vengo a tragarte de un bocado. No estés tan deprisa amigo, dijo Meñique con una bocetita de flautín. No estés tan deprisa que yo tengo una hora para hablar contigo. Y el gigante volvía a todos lados de la cabeza sin saber quién le hablaba hasta que se le ocurrió bajar los ojos y allá abajo pequeñito como un pitir revió a Meñique sentado en un tronco con el gran saco de cuero entre las rodillas. Eres tú grandísimo pícaro que me ha quitado el sueño dijo el gigante comiéndoselo con los ojos que parecían llamas. Yo soy amigo, yo soy que vengo a que seas criado mío. Con la punta del dedo te voy a echar allá arriba en el nido del cuervo para que te saques los ojos en castigo de haber entrado sin licencia en mi bosque. No estés tan deprisa amigo que este bosque es tan mío como tuyo y si dices una palabra más te lo echo abajo en un cuarto de hora. Eso quisiera ver dijo Gigantón. Meñique secó su hacha y le dijo corta hacha corta y el hacha cortó tajó bastilló derribó rama se cenó tronco arrancó raíz se limpió la tierra redondo a derecha e izquierda y los árboles caían sobre el gigante como cae el granizo sobre los vidrios en el temporal. Para ya para dijo asustado gigante ¿Quién eres tú que puedes echarme abajo en mi bosque? Soy el gran hechicero Meñique con una palabra que le diga mi hacha te corta la cabeza tú no sabes con quién estabas hablando quieto donde estás y el gigante se quedó quieto con las manos a los lados mientras Meñique abría su gran saco de cuero y se puso a comer su queso y su pan ¿Queso blanco que comes? preguntó el gigante que nunca había visto queso piedras como no más y por eso soy más fuerte que tú que comes la carne que engorda soy más fuerte que tú enséñame tu casa y el gigante manso como un perro echó a andar por delante hasta que llegó a una casa enorme con una puerta donde cabía un barco de tres palos y un balcón como un teatro vacío oye le dijo Meñique a gigante uno de los dos tiene que ser amo del otro vamos a hacer un trato si yo no puedo hacer lo que tú hagas yo seré criado tuyo si tú no puedes hacer lo que yo haga tú serás mi criado trato hecho dijo el gigante me gustaría tener de criar un hombre como tú porque me cansa pensar y tú tienes cabeza para dos vaya pues ahí están mis dos cubos ve a traerme el agua para la comida Meñique levantó la cabeza y vio los dos cubos que eran como dos tanques de diez pies de alto y seis pies de un borde a otro más fácil era Meñique ahogarse en aquellos cubos que cargarlos hola dijo el gigante abriendo la boca terrible a la primera ya estás vencido haz lo que yo hago amigo y cárgame el agua y para que la he de cargar dijo Meñique carga tú que eres bestia de carga yo iré donde está el arroyo y lo traeré en brazos y te llenaré los cubos y tendrás tu agua no 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 dijo el gigante que ya me dejaste el bosque sin árboles y ahora me vas a dejar sin agua que beber enciende el fuego que yo traeré el agua Meñique encendió el fuego y en el caldero que colgaba del techo fue echando el gigante un boll entero cortado en pedazos y una carga de nabos y cuatro cestos de zanahorias y cincuenta coles y de tiempo en tiempo espumaba el guiso con una sartén y lo probaba y le echaba sal y tomillo hasta que lo encontró bueno a la mesa que ya está la comida dijo el gigante y a ver si hace lo que hago yo que me voy a comer todo este buey y te voy a comer a ti de postres está bien amigo dijo el Meñique pero antes de sentarse se metió debajo de la chaqueta la boca de su gran saco de cuero que le llegaba del pescuezo de los pies y el gigante comía y comía y el Meñique no se quedaba atrás solo que no echaba en la boca las coles y las zanahorias y los nabos y los pedazos de buey sino en el gran saco de cuero uff ya no puedo comer más dijo el gigante tengo que sacarme un botón de chaleco pues mírame a mí gigante infeliz dijo Meñique y se echó una cola entera en el saco guau dijo el gigante tengo que sacarme otro botón que esto como de avestruz tiene este hombrecito bien se ve que te has hecho a comer piedra anda perezoso dijo Meñique come como yo y se echó en el saco un gran tozo de buey paf dijo el gigante se me saltó el tercer botón ya no me cabe un chícharo ¿cómo te va a ti el chícharo? a mí dijo Meñique no hay cosa más fácil que hacer un poco de lugar y se abrió con un cuchillo arriba o abajo la chaqueta y el gran saco de cuero ahora te toca a ti dijo Meñique haz lo que yo hago muchas gracias dijo el gigante prefiero ser tu criado yo no puedo digerir las piedras besó al gigante la mano de Meñique señal de respeto y se le sentó en el hombro derecho se echó a la izquierda un saco lleno de monedas de oro y salió andando por el camino del palacio en el palacio estaban de gran fiesta sin acordarse de Meñique ni de que le debían el agua y la luz cuando de repente oyeron un gran ruido que hizo bailar las paredes como si una mano potentosa sacudiese el mundo el gigante que no cabía por el portón y la había echado abajo de un puntapié todos salieron a las ventanas a averiguar la causa de aquel ruido y vieron a Meñique sentado con mucha tranquilidad en el hombro del gigante que tocaba por la cabeza del balcón donde estaba el mismo rey saltó al balcón Meñique y hincó una rodilla delante de su princesa y le habló así princesa y dueña mía tú deseabas un criado y aquí están dos a tus pies este galante discurso que fue publicado el otro día en el diario de la corte dejó para Amado Rey que no dio excusa para quedar para que no se casara Meñique con su hija hija le dijo en voz baja sacrificate por la palabra de tu padre rey hija de rey o hija de campesino respondió ella la mujer debe casarse con quien sea de su gusto déjame padre defenderme en esto que me interesa Meñique siguió diciendo en voz alta la princesa eres valiente y afortunado pero eso no basta para agradar a las mujeres ya lo sé princesa y dueña mía es necesario hacerle su voluntad y obedecer sus caprichos veo que eres hombre de talento dijo la princesa puesto que sabes adivinar también voy a ponerte una última prueba antes de casarme contigo vamos a ver quién es más inteligente si tú o yo si pierdes quedo libre para ser de otro marido Meñique la saludó con gran reverencia la corte entera fue a ver la prueba a la sala del trono donde encontraron el gigante sentado en el suelo con la lavarda por delante y el sombrero en la rodilla porque no cabía en la sala de lo alto que era Meñique le hizo una seña y el gigante se echó a andar acurrucado tocando el techo con la espalda y con la lavarda arrastra hasta que llegó a donde estaba Meñique y se echó a sus pies orgulloso de que vieran que tenía hombre de tanto ingenio por amor empezaremos con una bufonada dijo la princesa cuentan que las mujeres dicen muchas mentiras vamos a ver quién de los dos dice una mentira más grande el primero que diga eso es demasiado piel por servirte princesa y doña mía mentiré de juego y diré la verdad con toda el alma estoy seguro dijo la princesa que tu padre no tiene tantas tierras como el mío cuando dos pastores tocan el cuerno en las tierras de mi padre al anochecer ninguno de los dos oye el cuerno al otro pastor eso es una bicoca dijo Meñique mi padre tiene tantas tierras que una ternerita de dos meses que entra por una punta ya va a calechera cuando sale por la otra eso no me asombra dijo la princesa en tu corral no hay un toro tan grande como el de mi corral dos hombres sentados en los cuernos no pueden tocarse con un aguijón de 20 pies cada uno eso es una bicoca dijo Meñique la cabeza del toro en mi casa es tan grande que un hombre montado en un cuerno no puede ver el que está montado en el otro eso no me asombra dijo la princesa en tu casa no dan las vacas tanta leche como en mi casa porque nosotros llevamos cada mañana 20 toneles y sacamos de cada ordeño una pila de queso tan alta como la pirámide de Egipto eso es una bicoca dijo Meñique en la lechería de mi casa hacen unos quesos tan grandes que un día la yegua se cayó en la artesa y no la encontramos sino después de una semana el pobre animal tenía el espinazo roto y yo le puse un pino de la nuca a la cola que le sirvió de espinazo nuevo pero una mañanita le salió un ramo al espinazo por encima de la piel y el ramo creció tanto que yo me subí en él y toqué el cielo y en el cielo vi a una señora vestida de blanco trenzando un cordón con la espuma del mar yo me salí así del hilo se me reventó y caí dentro de una cueva de ratones y en la cueva de ratones estaban tu padre y mi madre hilando cada uno en su rueca como dos viejitos y tu padre hilaba tan mal que mi madre le tiró de las orejas hasta que se le caían a tu padre los bigotes eso es demasiado dijo la princesa mi padre rey nadie le ha tirado nunca las orejas amo amo dijo gigante ha dicho eso demasiado la princesa nuestra todavía no dijo la princesa poniéndose colorada tengo que ponerte tres enigmas a que me los adivines y si adivinas bien enseguida nos casamos dime primero que es lo que siempre está cayendo y nunca se rompe odio jomeñique mi madre me arruinaba con ese cuento es la cascada dime ahora preguntó la princesa ya con mucho miedo quien es el que anda todos los días en el mismo camino y nunca se vuelve atrás odio jomeñique mi madre me arruinaba con ese cuento es el sol el sol es dijo la princesa blanca de rabia ya no queda más que un enigma en que piensas tu y no pienso yo que es lo que yo pienso y tu no piensas que es lo que no pensamos ni tu ni yo meñique bajó la cabeza como el que duda y se le veía en la cara el miedo de perder amo dijo el gigante si no adivinas el enigma no te caliente las entendederas hazme una seña y cargo con la princesa cállate criado dijo meñique bien sabes tú que la fuerza no sirve para todo déjame pensar princesa y doña mía dijo meñique después de un instante que se le oía correr la luz apenas me atrevo de cifrarte enigma aunque veo en él mi felicidad yo pienso en que entiendo lo que me quieres decir y tú piensas en que yo no lo entiendo tú piensas como noble princesa que eres en que este criado tuyo no es indigno de ser tu marido y yo no pienso que haya logrado merecerte y en lo que ni yo ni tú pensamos es en que el rey tu padre y este gigante feliz tienen tan pobres cállate dijo la princesa aquí está mi mano de esposa marqués meñique que es eso que piensas de mí que lo quieres lo quiero saber preguntó el rey padre y señor dio a la princesa echándose en su brazo que eres el más sabio de los reyes mejor de los hombres ya lo sé ya lo sé dijo el rey y ahora déjeme hacer algo por el bien de mi pueblo meñique te hago duque viva mi amo y señor el duque meñique gritó el gigante con una voz que puso azules de mí a los cortesanos quebró el estuco del techo hizo saltar los vidrios de las seis ventanas en el casamiento de la princesa con meñique no hubo mucho de particular porque de los casamientos no se puede decir al principio sino luego cuando empiezan las penas de la vida y se ve si los casados se ayudan y quieren bien o si son egoístas y cobardes pero el que cuente el cuento tiene que decir que el gigante estaba tan alegre con el matrimonio de su amo que le iba poniendo su sombrero de tres picos a todos los árboles que encontraba y cuando salió el carruaje de los novios que era de nácar puro con cuatro caballos mansos como paloma se echó el carruaje a la cabeza con caballos y todo y salió corriendo y dando viva hasta que lo dejó a la puerta del palacio como deja una madre a su niño en la cuna esto se debe decir porque no es cosa que se ve todos los días por la noche hubo discursos y poetas que le dijeron versos de bodas a los novios y lucecitas de color en el jardín y fuegos artificiales para los criados del rey y muchas guirnaldas y ramos de flores todos cantaban y hablaban comían dulces bebían refrescos colorosos bailaban con mucha elegancia y honestidad al compás de una música de violines con los violinistas vestidos de seda azul y su ramito de violeta en el ojal de la casaca pero en un rincón había uno que no hablaba ni cantaba y era Pablo el envidioso el paliducho el desorejado que no podía ver a sus hermanos felices fue al bosque para no oír ni ver y en el bosque murió porque los osos se lo comieron en la noche oscura Meñique era tan chiquitín que los cortesanos no supieron al principio si debían tratarlo con respeto o verlo como cosa de risa pero su bondad y su cortesía se ganó en cariño de su mujer y de la corta entera y cuando murió el rey entró a mandar y estuvo de rey 52 años y dice que mandó también que sus vasallos nunca quisieron más rey que Meñique que no tenía gusto sino cuando veía a su pueblo entero y no les quitaba a los pobres el dinero de su trabajo para dárselo como otros reyes a sus amigos osgazanes o a los matachines que lo defienden de los reyes vecinos cuentan de veras que no hubo rey tan bueno como Meñique pero no hay que decir que Meñique era bueno bueno tenía que ser un hombre de ingenio tan grande porque el que es estúpido no es bueno y el que es bueno no es estúpido tener talento es tener buen corazón y el que tiene buen corazón ese es el que tiene talento todos los pícaros son tontos los buenos son los que ganan a la larga y el que saque de este cuento otra lección mejor vaya a contar a la larga